Presentar a todos los becarios beneficiados en el programa Becas de Titulación en Educación Superior 2021 Y a nombre de mis compañeros de las instituciones educativas de las cuales egresamos y de nuestros padres y familiares deseo agradecer infinitamente a la doctora María Ortiz por haber creado este programa de apoyo para egresados de educación superior el cual permite a muchos jóvenes cerrar el ciclo de la meta trazada llegar a titularse y de esa manera estar listos para una oportunidad laboral Recordemos que por un lado cada año somos más los egresados de las diferentes especialidades y por otro lado el mercado laboral cada vez es más exigente y en muchas ocasiones se pierde una oportunidad laboral por no contar con el título profesional y así se trunca o se pospone un sueño que tardará fácil cumplirse en tanto no se tengan los recursos para cubrir esa aportación económica Doctora Maggi, usted está colocando alas a muchos jóvenes con este proyecto Sí, nos está colocando alas para elevar el vuelo profesional Doctora, usted en toda su gestión ha apostado por la educación en todos sus niveles ha dado un plus muy significativo al incluir en el gasto público este programa de apoyo para la titulación porque estoy convencida de que para usted la educación es la base de una sociedad educada porque entre más educada, mayor desarrollo económico y mejores servicios, mejores fuentes de trabajo y una sociedad más justa Usted no se equivocó no se equivocó no se equivocó dau hay